Dos minuticos revolviendo bien todos nuestros ingredientes y miren esta textura, miren como quedó esto tan chévere. Y el día de hoy con estos ingredientes te voy a enseñar a hacer una espectacular mascarilla que te va a ayudar a evitar el frizz en tu cabello y te va a hidratar hasta el último pelo. Así que manos a la obra. Miren los ingredientes, por acá yo tengo zanahoria, tengo fécula de maicena, tengo aceite de coco y esto es miel. Va a tomar dos zanahorias y las va a rallar y luego de rallarla lo que va a hacer es que le vamos a sacar todo el juguito o todo el zumo. Miren el juguito que le va a salir a esto, más o menos esta es la cantidad. Miren lo que vamos a hacer por acá. Lo que yo voy a hacer es que aquí tengo un pocillo de agua y a este pocillo de agua le vamos a poner dos cucharadas de fécula de maíz. Aquí yo tengo maicena, usted use la marca que quiera, tiene que ser fécula de maíz. Le vamos a agregar una, dos y vamos a empezar a disolverlo. Mucho cuidado, la fécula de maíz hay que disolverla en agua fría. Si ustedes la disuelven en agua caliente se les van a volver grumos y entonces no les va a servir porque hay personas que no saben que tiene que ser en agua fría. Vamos ahora a ponerla a hervir. Miren como empiezan a salir grumitos. Ya está listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a dejar enfriar y ya nos vemos. Listo, y miren, esto ya es unos 10 minutos después de que se enfrió. Entonces, miren, por acá teníamos el jugo de la zanahoria. Le vamos a poner a ese jugo nuestra maicena. Vamos a empezar a revolver. Y aquí a esto le vamos a poner dos cucharadas de aceite de coco. Por acá tengo una, dos y un chorrito de miel de abejas. Entonces, un chorrito. Y ahora vamos a mezclar estos ingredientes súper bien mezclados. Dos minuticos revolviendo bien todos nuestros ingredientes. Y miren esta textura, miren como quedó esto tan chévere. Y ahora lo vamos a empezar a aplicar aquí mismo, facilito, rapidito, así como les gusta a ustedes. Entonces, miren lo que vamos a hacer. A ver, yo me voy a soltar aquí de una vez el cabello y lo voy a dividir en dos partes, así. Lo importante de esto es que nos lo vamos a poner en todo el cuero cabelludo y en todo el cabello de la siguiente manera. Yo aquí porque estoy de afán y estoy rápido, no me lo voy a poner en secciones. Miren lo que va a empezar a pasar. Usted se lo va a empezar a poner bien acá en el cuero cabelludo. Pero acuérdense de algo, acuérdense que en este caso la idea es darnos unos masajes de esta manera para que caliente el cabello y pueda penetrar en las fibras capilares. Miren por acá. Me voy a aplicar esta otra porción. Listo, ya tenemos medio lado del cabello con esta aplicación. Miren, hay una cosa. El cabello se les va a poner a medida que se va secando, el cabello se les va a ir poniendo un poquito duro. Pero ustedes no se preocupen que eso es normal por la maicena. Yo acá me voy a hacer un nudito y me voy a empezar a aplicar este otro medio lado. Miren, que cada cuánto y que por cuánto tiempo se lo van a aplicar. Esta mascarilla la idea es que se la apliquen una vez a la semana y se la van a dejar por 30 minutos. Luego de eso lo que usted va a hacer es que se la va a juagar con abundante agua, se va a poner su shampoo y se va a poner su acondicionador. Esta receta se los juro, se los juro que les va a ayudar un montón con la hidratación. Miren, ya luego de esto, usted se lo va a poner todo acá, se va a poner un moñito aquí encima de esta manera, miren. Y ahí se lo va a dejar quietico y como siempre yo les digo a ustedes que se compren un gorrito plástico. Yo tengo de estos gorritos y usted se lo pone. Si usted tiene la posibilidad de ponerse un poquitico de secador, se lo va a poner unos 10 minuticos y luego se deja otros 20 más. Bueno mis amores, espero como siempre que les haya gustado este video. Lo hice con mucho amor para todos ustedes. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como marielenasuarez40 en Facebook e Instagram y marielenasuarez en YouTube. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Adiós.